No, como te vas a regalar así la concha de tu madre ¿Quién? Se regaló mi builder El pajero este Se cayó la fal, se cayó la fal Lobo, se cayó la fal, no tiene escapatoria Soy yo combo pajero No, le estoy hablando a otro boludo ¿Y si no hay otro? A mi compañero de faction le estoy hablando, no te estoy hablando a otro Que pelotudo de mierda, bugeando el cartel para... Que asco, 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 que asco Soy un Sipsys Javier, no tenía nada de terrorismo Sí, yo soy un Sipsys Javier, no tenía nada de terrorismo Te decía porque estamos nosotros dos nomás Está, estoy muerto Eso es van Eso es van Eso es vaniable ¿Puedo agarrar el registro? Pero me parece Si, si puedo agarrar el registro Me pone que ya estoy logueado Como que ya me registré Entonces me ponen que ponga barra login Cuando pongo barra login me pone ahí No, no se puede No te puedo agarrar tu inventario Pero si lo puedo agarrar Me da mucho asco los que glitchean Y los que usan hack Bueno, el dato, por favor ¿Qué dijiste? Hijo de puta ¿Qué? Nada, no dije nada No te hagas el piola ¿Por qué me digas? ¿Por qué me digas hijo de puta? Ah no, escuché Escuché bueno el dato Para saber loco No te vale Ah no, nunca, nunca Nunca diría el canchero Nunca haría eso Aquí yo soy un staff que respeta Ya tú sabes no manitas Sí, sí, sí Un staff que respeta Un staff piola Te pregunté el dato Pero bueno Y los Aniel ¿Estás grabando? Sí, sí Un saludito aquí Para el compa Desvanillea boludo Desvanilleate Sí, sí, sí Espera que Inicia el clip Inicia el clip Inicia el clip No, no, ya está Ya llevo grabando Hace media hora boludo Un saludo para todos los fans Que Kim boludo Si te la pones un video Te doy un ranguito cráter ¿Ranguito qué? Un ranguito cráter Para sortear Ah, eso está bueno Dale, dale Sí, mi amigo Mi amigo y yo Sortemos tres Pasando Pasame ¿Cómo se dice? El Discord Así te paso el video Cuando lo tengas ¿Qué?